Me persigue tu recuerdo Todo el tiempo te escucho hasta en el silencio No aprendo a vivir sin ti Y pongo encubierto de más en nuestra mesa Cada día se me olvida que no estás Mi mente niega esta verdad Igual que a mí Que me ha dado por llegar temprano a casa Y en tu cuarto es que recuerdo que vivo en otro lugar Doy la espalda media vuelta y me voy Y yo te veo A través de la ventana cuando tengo más Y llorándome dan ganas decirte Quédate y llenme ¿Por qué estamos durmiendo solos Si nos seguimos queriendo Si nos seguimos amando No dejamos de un lado el orgullo y volvemos A dormir juntitos Ay, como antes A dormir juntitos Abranzaditos Y a dormir juntitos Ay, bien juntitos Y borrar lo que empaña a nuestro amor A dormir juntitos Ay, bien juntitos Ay, bien juntitos Y a dormir juntitos Abranzaditos Y borrar lo que empaña a nuestro amor Como te extraño, mi vida Con sentimiento para ti Vida mía Y yo te veo A través de la ventana cuando te vas Y llorándome dan ganas decirte Quédate y llenme ¿Por qué estamos durmiendo solos? Si nos seguimos queriendo Si nos seguimos amando No dejamos de un lado el orgullo y volvemos A dormir juntitos Ay, como antes Y a dormir juntitos Abranzaditos Y a dormir juntitos Ay, bien juntitos Y borrar lo que empaña a nuestro amor Ay, a dormir juntitos Ay, como antes Y a dormir juntitos Ay, bien juntitos Y a dormir juntitos Abranzaditos Y borrar lo que empaña a nuestro amor Volveremos a estar juntitos Volveremos a estar juntitos, corazón Juntitos Reina linda Reina linda Como antes Y a dormir juntitos Ay, bien juntitos Y a dormir juntitos Y a dormir juntitos Abranzaditos Y borrar lo que empaña a nuestro amor Y borrar lo que empaña a nuestro amor Y a dormir juntitos Y borrar lo que empaña a nuestro amor Y borrar lo que empaña a nuestro amor Y borrar lo que empaña a nuestro amor